Para el punto final los voy a llevar a un concierto único, un festival submarino en los calles de la Florida. Están viendo a las sirenas y tiburones tocando la guitarra y hasta la trompeta. Esta música se emitió bajo el agua a través de bocinas suspendidas debajo de botes. Todo esto es parte de un gran esfuerzo para llamar la atención sobre la protección de los corales y la vida marina en esta zona, sin duda, que es un concierto único en su clase y bueno, todo con un muy buen objetivo. Y con estas imágenes le voy a decir que mañana tenemos mucho más para usted aquí en Al Rojo Vivo. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana.